Bueno, sin lugar a dudas va a ser un tremendo acontecimiento. Por primera vez Super Mario en la telefonía móvil. Sí, estamos hablando de ese Super Mario Run que ya tiene, por cierto, fecha de lanzamiento y precio. Apple lo anunciaba durante el día de ayer. Esa fecha de llegada de Super Mario Run a la Apple Store. El juego que está siendo desarrollado en exclusiva para la marca de los de Cupertino va a llegar el próximo 15 de diciembre a un precio de 9,99 dólares. O en el caso de Europa, 9,99 euros. El juego va a ser jugable en iPhone, iPad, iTouch y siempre que se encuentre con una versión de iOS superior a la 8.0. Si no, no podréis disfrutarlo. Así que ya sabéis, si podéis, actualizar. El juego va a llegar con soporte en castellano, lo que va a incluir una completa traducción a nuestro idioma. El lanzamiento del juego se producirá además de forma simultánea en 151 países. Sin lugar a dudas va a ser la fiebre de estas próximas navidades. La llegada de Super Mario Run a nuestros teléfonos móviles. El 15 de diciembre. Yo creo que todo el mundo esta noche buena y esta noche vieja va a estar con el móvil jugando a Super Mario Run. Estoy 100% seguro de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!